Gracias, buenas tardes. Agradezco a la doctora Gerson, a quien le deseo pronta recuperación, y a la Academia Nacional de Medicina la invitación a participar en este simposium. Y mi tarea en los siguientes minutos será hacer una pequeña caminata en cuanto a lo que tenemos en hemato-oncología relacionado con la inmunoterapia o el tratamiento o la manipulación inmunológica. Esta es la hematopoiesis normal. Todo surge a partir de la médula ósea y al final del día tenemos células funcionales que cada una tiene una participación fundamental en la homeostasis del cuerpo humano. El doctor Cetella ya ha presentado un poquito algo de la ontogénesis de la serie miloide. Aquí como ejemplo pongo nada más a la serie miloide que conforme va, desde que nace, conforme va evolucionando, presenta ciertos… no sé si se vea el cursor, presenta ciertos… no, no se ve el cursor, voy a poner el cursor. presenta ciertas características en cada una de las etapas de su maduración y estas le son propias a cada una de ellas. Y algo que es muy interesante y de lo que podemos echar mano es que durante el proceso de transformación de una célula sana hasta que llega a una neoplasia hematológica maligna. Algunos de esos antígenos de superficie normales persisten en las neoplasias hematológicas malignas y podemos tener una biblioteca bastante interesante en relación a blancos terapéuticos que podemos utilizar. Por ejemplo, en la serie mieloide persisten esos blancos moleculares en la superficie del blasto mieloide. En varios linfomas también tenemos como común denominador algunas de esas moléculas en las células de mieloma múltiple y ya se ha establecido el papel de estas mismas moléculas en las células de los tumores sólidos. Con unas buenas ideas, algunos conceptos interesantes, nuestro buen amigo el anticuerpo y algunas herramientas adicionales, hemos podido manipular de alguna forma a través de la ingeniería genética, yo le llamo la ingeniería inmunológica. En este punto en particular, a través de anticuerpos que podemos manejar fácilmente, bueno, anticuerpos que se pueden humanizar, se pueden hacer quiméricos, podemos obtener algunos fragmentos, cortar estos anticuerpos, podemos obtener incluso un fragmento más pequeño para poderlo utilizar y podemos jugar de alguna forma con estos anticuerpos más adelante en formas un poquito más sofisticadas. Y así, pues esperamos que haya muy pocas probabilidades para que el tumor pueda sobrevivir a este ataque del sistema inmune. Y permítanme iniciar presentando esta gráfica como un gran resumen sobre varios blancos moleculares que ya se han podido explotar y quisiera empezar primero con el área de los anticuerpos desnudos. Esto es solamente el anticuerpo como tal, sin nada agregado, que se puede fabricar en el laboratorio. Lo que hace un anticuerpo normalmente es destruir a la célula a través de una citotoxicidad mediada por el anticuerpo, que ya se ha establecido, que ya se ha establecido que es a través de apoptosis y una muerte reclutando otro tipo de células. La citotoxicidad que depende de complemento, una vez que es reconocido estos antígenos en la célula blanco por el anticuerpo. Y finalmente, la inducción de la apoptosis. Entonces, habíamos dicho que tenemos esta librería, esta es una librería parcial, no pretende ser extensa esta revisión. Y por ejemplo, el más conocido, el abuelito de todos los blancos terapéuticos inmunológicos, es el CD20 en las neoplasias linfoides. Se ha podido jugar ya con medicamentos que tenemos en las farmacias, ya sea con anticuerpos quiméricos o anticuerpos humanizados completamente contra distintos epítopes del CD20 para lograr la muerte celular. Otro antígeno, por ejemplo, en las células de mieloma múltiple, es el CD38. Y también tenemos armamentarios interesantes para poder detectar la célula, perdón, el antígeno CD38 en la célula de mieloma y poderlo destruir a través de varias modalidades que ya han sido descritas. Insisto, solo con el anticuerpo solito, con el anticuerpo desnudo. Continuemos ahora con el anticuerpo a unido a otro tipo de sustancias y quisiera iniciar con los anticuerpos que tienen una droga que está adherida a él y estos funcionan como transportadores. Yo les enseño a mis estudiantes de medicina que son estos caballos de Troya, que por ejemplo, en el ejemplo de las neoplasias linfoides, específicamente el linfoma de Hodgkin que expresa CD30, como lo ven ustedes ahí, pues tenemos este caballo de Troya que es un anticuerpo anti-CD30 al que se le ha pegado estas moléculas de auristatina. El anticuerpo reconoce al antígeno CD30, penetra la célula y finalmente libera por una acidez en el citoplasma, logra liberar estas moléculas citotóxicas que lo que van a hacer es interrumpir la unión de microtúbulos y por lo tanto los procesos de división celular. Otro blanco molecular está dirigido contra CD30, se llama mielotar en las farmacias, esta molécula, este anticuerpo anti-CD30 está unido a una sustancia citotóxica que se llama osogamicina, que va unida al anticuerpo, se reconoce a CD30, se pega, se logra internalizar y esto libera a estas, digamos, quimioterapias o sustancias citotóxicas directamente en la célula que tiene este anticuerpo. Lo mismo se ha logrado hacer con radioactividad, en este caso con otro anticuerpo anti-CD20 al cual se le ha unido una molécula de yodo, perdón, de hitrio, hitrio 90 que es radioactivo, busca a la célula blanco y la cercanía produce la muerte de esta molécula. En otro grupo de alteraciones ya se han discutido los inhibidores del punto de control, la hematología no es ajena a esto, sin embargo no nos ha ido muy bien, hay que ser realistas, ha tenido un gran desarrollo como ya se vio en neoplasias sólidas, ha tenido una aprobación solamente por el momento para linfomas de Hodgkin en recaídas refractarias, sin embargo los estudios en primera línea de linfomas de Hodgkin son muy buenos y por el momento no sirven o han dado algún resultado en linfomas de Hodgkin, los primarios mediastinales y los primarios de sistema nervioso central. Y bueno, básicamente se echa mano de una amplificación que tiene, que expresa la célula de Ritz-Tenberg, una amplificación de JAK2, infección por virus del Epstein-Barr, todas estas características producen una sobreexpresión del ligando de PD-1 que la hace susceptible al ataque por medio de esta tecnología. Y como se ve ahí, probablemente no se vea, pero es resaltado en amarillo lo que ya ha sido aprobado por la FDA y lo que usamos prácticamente todos los días en cuanto a este grupo de medicamentos para linfoma no Hodgkin. Pasemos a otro grupo que son los anticuerpos biespecíficos y en este sentido, como ven en esta caricatura, lo que se hace es un anticuerpo que logra reconocer un área en la célula tumoral y logra reclutar y juntar la célula T o la célula NK para que pueda destruir a la célula tumoral. Un ejemplo de esto, por ejemplo, perdón la redundancia, es el antígeno de maduración de la célula B, que está presente en una gran cantidad en las células de mieloma múltiple y en este ejemplo es la unión de una parte de un anticuerpo que reconoce a ese antígeno, la otra parte que reconoce o ayuda a las células que tienen CD3 para reunir a la célula tumoral con la célula que la va a destruir. Otro ejemplo es CD19 y tenemos como concepto que CD19 es altamente expresado en la célula B, por lo tanto es bastante apetitoso para los investigadores echar mano de este blanco terapéutico y bueno, para eso hay ya no el anticuerpo completo, recordábamos para mieloma múltiple es una parte completa del anticuerpo con la otra parte, estos ya son sólo pedacitos de la parte variable de cada uno de estos anticuerpos, uno de los cuales busca y encuentra a CD19 y el otro busca y encuentra a CD3, de tal forma que el resultado es básicamente el mismo que les había dicho, CD3, CD19, se fabrica una molécula pequeña que lo único que hace es reunir a la célula maligna con la célula efectora para que produzca un proceso de apoptosis y esto lo usamos también prácticamente todos los días en las leucemias linfoblásticas refractarias o en recaída. Otro grupo que es probablemente el más interesante y en el que actualmente se está trabajando más y hay muchas más publicaciones, se ha mencionado por el doctor Moreno, la CAR-T-Cells y aquí el éxito que se ha tenido en la hematología es bastante mayor y pues lo que se hace ya es una, se prepara una célula con ingeniería genética para que reconozca un antígeno, el principal habíamos establecido CD19 como un antígeno preponderante en las células B y el antígeno de maduración de células B en el mieloma múltiple y lo que hace es básicamente dirigir directamente, no reclutar sino directamente la célula efectora a destruir a la célula maligna. Lo que se hace es, se obtiene sangre del paciente, se hacen una serie de separaciones, se activan a las células T y se coloca un vector viral para fabricar estas células. En un poco más de detalle, lo que tenemos es una célula T, tenemos un vector viral que lo que va a hacer es introducirse al núcleo, pedirle al núcleo que sintetice este receptor que se va a ir o le va a dar la orden de irse a la superficie de la célula y finalmente se hace una expansión y se guarda, al paciente se le da un poco de quimioterapia y se le reinfunden sus propias células, células T autólogas. Y esto es lo que causa que se busque y se encuentre al antígeno de interés en la célula tumoral y haya una destrucción tumoral. La terapia de células CARD es muy interesante, pronto la tendremos, esperamos, en los siguientes meses o años en México, ya tenemos gente preparándose en Inglaterra y en Canadá para poder traer esta tecnología y mientras tanto se ha avanzado en cuanto a mejorar estas células CARD-T, las de primera generación, sólo era el antígeno modificado, después se le han puesto coestimuladores, CD28 que se ha platicado ya en este simposio, un coestimulador, dos coestimuladores, se ha sido capaz ya de poner e insertar un gen que produce interleucina 12 para actuar en el microambiente de la célula y mejorar la respuesta inmune. El problema es que ya nos estamos pasando un poquito de la raya y al hacer esto estamos provocando síndrome de liberación de citocinas en los pacientes, alteraciones en el sistema nervioso central, pero aquí también es posible poner genes suicidas para la célula T que se sobreexpresa o se quiere pasar la raya, se activan estos genes suicidas y van a destruir a la célula CARD. Y no sólo eso, ya los de quinta generación es el esqueleto principal, pero ya se pueden hacer las CARD-T o la parte variable de la CARD-T contra varios antígenos, porque si CD19, las células que tienen CD19 llegan a sobrevivir, podemos meter CD19, podemos meter CD20 y destruirla con la misma tecnología que les he mencionado. Y como conclusiones, bueno, la manipulación inmunológica en hematología ya no es una novedad, ya se trabaja todos los días en esto, se quiere optimizar toda la función inmune, pero esta va a ser nuestra siguiente tarea. La mayoría de los estudios clínicos han sido positivos en relación a la manipulación inmunológica, ya las mayorías, la mayoría de las guías de tratamiento en hematología incluyen alguna de estas estrategias. Todavía el acceso a la tecnología CARD-T está sometido a discusión, pero ya tenemos en vistas a futuro gente en preparación y bueno, esto nos va a llevar a personalizar aún más los tratamientos de las neoplasias hematológicas malignas. Muchas gracias. Gracias.